Cuando algunos van, la mayoría viene de vuelta. Solicita el crédito de consumo del Banco Internacional. Podrá adquirir al contado y sin problemas, todo lo que necesita. Muebles, electrodomésticos, en definitiva, alajar su casa. Y por qué no, también automóvil. O viajar al fin a ese lugar tan soñado. No se quede atrás. Banco Internacional, líder en crédito de consumo. Banco Internacional, más que un banco, personas. Banco Internacional, más que un banco. Yique vs Colo-Colo. Este domingo en directo desde Iquique con el Deportivo de Tradiciones. Porque Hilton Lights rompió con todo. Me gustó, me gustó. Debe tener menos alquiteral y menos nicotina. O sea que el Hilton es suave. La cajetilla es más dinámica, más moderna. Tiene un sistema especial, Air Filter. No los había probado realmente. Un aroma agradable. Para mí es suavecito. Rico. Por todo esto, Hilton Lights está en todas partes. Hilton Lights, King Size y 100 milímetros. El cigarrillo que rompió con todo. Colegas, desde aquí podemos ver a sus fieles probando nuevo café Monterrey granulado. Sin que ellos nos vean. Seguirán fieles. Qué distinto. Es granulado, como en otros países. Dicen que retiene más el aroma y el sabor. Oler, huele a puro café. No hay tan caño. Es verdad. Y se hizo lo más rápido. Bueno, ¿lo probamos? Me gusta más. No es ácido. Y a mí. Y llevo 15 años con el otro. Y a mí. Y llevo 8 años. Y a mí. ¿No han oído un sollozo? 30 años sin cambiar. Nuevo café Monterrey granulado. 30 años más completo. 30 años más natural. El estrangulador de Boston, un famoso caso criminal de la vida real, llevado a las pantallas en una gran producción cinematográfica, protagonizada por Tony Curtis, Henry Foner y George Kennedy. El estrangulador de Boston, el estrangulador de Boston, este sábado a las 21.30 horas en nuestra superpremier universal. Vámonos. 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 Cón. Vámonos. 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 A4enser. Fámonos. Por donde lo tomen Hilton Lights, King Size y 100 milímetros El cigarrillo que rompió con todo Conde de la Conquista Chileno, por donde lo tomen Antes de subir Tenga claro Hasta donde quiere llegar Porque Bueno Hay gente que toma decisiones apresuradas O simplemente Toco convenientes Y hay quien cree haberlo logrado todo Cuenta de ahorro a plazo del Banco Internacional 14% sobre su capital reajustado Banco Internacional Más que un Banco Personas ¿Y entonces mucho miedo? Un poco pues ¿Qué hace la... El estrangulador de Boston Un famoso caso criminal de la vida real Llevado a las pantallas en una gran producción cinematográfica Protagonizada por Tony Curtis, John Thomas y George Henry El estrangulador de Boston Hoy sábado a las 20 y las 30 horas en nuestra Super Premier Universal Llama a su puerta No contesto Simplemente no contesto No Ante las noticias ocurridas en el mundo del café Hemos traído nuestro programa a ambos protagonistas Disculpen a mi colega Lleva unos días Pero yo haré la demostración Con total imparcialidad Café instantáneo en polvo 30 años sin cambiar Y nuevo café Monterrey Granulado Y ahora miren Monterrey es más instantáneo Pero lo más importante Es que cada grano lo retiene más el aroma y el sabor A ver ¿Huele a instantáneo? No Huele a café de grano Para que sí Solo pedirles un aplauso para mi colega El precursor Nuevo café Monterrey granulado 30 años más completo 30 años más natural Colegas que vamos a presentarnos Este es usted El café instantáneo en polvo Y este yo Nuevo café Monterrey granulado Y ahora Atención Es más instantáneo ¿Cómo es posible? Es que usted se reunió 30 años en los laureles Porque hay más Como cada grano lo retiene más el aroma y el sabor Mire No huele a instantáneo Huele a café en grano Y suave Con esto me jubila No sufra colega Y el honor de haber sido El primero Probe nuevo café Monterrey granulado 30 años más completo 30 años más natural ¿Por qué Hilton Light rompió con todo? Me gustó Me gustó Debe tener menos arquitario y menos nicotina O sea que el Hilton es suave La café es más dinámica y más moderna Tiene un sistema especial Air Filter No lo había probado Es bueno Un aroma agradable ¿Cuál es lo que pasó aquí? Sí Por todo esto Hilton Light está en todas partes Hilton Light 15 y 100 milímetros El cigarrillo que rompió con todo Conde de la conquista Chileno Por donde lo tome Cuando algunos van La mayoría viene de vuelta Solicita el crédito de consumo del Banco Internacional Podrá adquirir al contador sin problemas Todo lo que necesita Todo lo que necesita Muebles electrodomésticos En definitiva Alajar su casa Y por qué no También automóvil O viajar al fin Hay su lugar tan soñante No se quede atrás Banco Internacional Líder en crédito de consumo Banco Internacional Líder en crédito de consumo Y por qué no Y por qué no Líder en crédito de consumo ¡Suscríbete!